Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame de las dios Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame de las dios No me dejes caer jamás Y vámonos Precio Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Está perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame de las dios Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame de las dios No me dejes caer jamás Hay motivos por amar tu corazón Sigo tu resto con la arena Que se da incendio Están muy alto Olvida la luna Para verte mi amor Vaya no soporto estar Siento tu calor Sigo sufriendo por ser Un simple perdedor Me sigues pegando A la entrada de tu corazón Abro mis alas Que al caer se me desprendió Todas las esperanzas Que el alma perdió Abro mis alor Que me dejaste en mi corazón Mi conciencia No puede más Y con llanto pide perdón Vámonos 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 Tres Mordeñazas Te escribí en mi carta Si nunca contestaste Cuántas canciones de amor Para enamorarte Y la ola que llegaba a mi destino En mi camino tu nombre no estaba escrito ¿Cómo podés seguir queriendo si no estabas conmigo? Con mi mar a otras personas y siempre es lo mismo Acabo en lo que empiezas por cualquier motivo Y todo vuela como un desastre tu destino Amor, que valor te dejaste en mi corazón Conciencia no puede más y conmando pide perdón Tú no sabes que es amar por eso quieres Y que aprovechas el amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Tu maldad y tu soberbia lo teniste de tristeza Con mentiras me dejaste muerto en mi del corazón No sé llorar y yo no lo merezco No es nada más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te dañará Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Ese será tu castigo No sé llorar y yo no lo merezco No es nada más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Que ese será tu castigo Está dañada del amor No siente ningún dolor Su felicidad terminó Su esperanza desapareció Ya no cree en el amor Lleva y cada día en su mundo Su sonrisa Su carita Son malditas Ay qué delicia Ay qué bonita Está tu carita Me gusta bailar con sus amigas Eso le saca su hermosa sonrisa Su hermosa sonrisa Ay qué delicia Y vámonos Rex Samu ya bien rico Al reggaetón Todas las noches cantando la canción Que bailamos Nos besamos Bien borrachos Y cuando estés llorando Cerrada en tu cuarto Espero que tú cantes mi canción La, 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 la Gracias por ver el video.